¡Hola, hola chicas y chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Estela Cady, es un gusto estar por aquí contigo en un videíto más. El día de hoy les traigo mis productos favoritos del 2021. ¿Cuáles fueron los productos que me gustaron durante todo este año? ¿Cuáles son esos productos que probablemente yo volvería a comprar para este 2022? Así que acompáñenme. Yo por aquí en esta cajita tengo todos estos productos que yo probé durante este 2021, que me encantaron. Muchos de estos productos ya tenían un rato que habían salido, pero los conocí en este año 2021 y muchos de ellos fueron lanzamiento del 2021. Así que acompáñenme. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la limpieza facial, chicas. Yo ya les había comentado en el otro videíto que amo. Me encantan estos productos de la línea Glow Esencial de Ori Flame. O sea, de verdad, son muy buenos estos productos para limpiar el rostro. Me encantan. Y también esta línea Pure Sky. Así que definitivamente estos productos van a regresar a mí en este 2022. Así que pues yo creo que lo seguiré utilizando por un largo tiempo porque la verdad es que me funcionan bastante bien estos productos. También tengo por acá estos otros productos que también me gustaron mucho y también me funcionan muy muy bien. Y es esta como loción matificante de la línea de Dermoclear Action de Stain Home. La verdad es que también está muy buena. Es una cremita matificante que te ayuda pues como a reducir ese exceso de grasita en la piel. Está muy muy ligerita. Es algo que me gustó. Y también por aquí tengo el Spot Clear de esta misma línea. Así que estos productos, todos estos productos la verdad es que me encantaron. Fueron de mis favoritos en cuanto a pues como limpieza facial del rostro, chicas. Y son productos que pues sí voy a volver a utilizar pues durante el próximo año yo creo. Y pasemos a otros productos. Y bueno yo por aquí tengo lo que es esta base de maquillaje de la línea Flor Mar Matosch con vitamina E. Y bueno es esta base de maquillaje que bueno ya tenía un rato que salió, chicas. Yo la conocí este 2021. La verdad es que es, fue y será y seguirá siendo una de mis bases de maquillaje favoritas. Créanme que el resultado que deja en la piel es muy bueno. Debo a decir chicas que es de las mejores bases de catálogo que yo he probado, chicas. La verdad es que está súper súper recomendada esta base de maquillaje. De esta base tenemos reseñita en el canal por si es que ustedes quieren ir a ver reseñita. Y bueno pues yo creo que en esa reseñita también les dije el tono porque ahorita lo estaba yo buscando que tono era, chicas. Y pues como que no lo encuentro, no dice aquí. Y ya no me acuerdo que tono es, chicas. Pero en esa reseñita seguro que sí les dije el tono. Y bueno pues esta base me encanta, la amo, la amé y la seguiré amando para este 2022. Súper recomendable, me encanta, chicas. Uno de mis productos también súper favoritos. Este sí fue lanzamiento de este año 2021. Y les estoy hablando de lo que es este polvito de la marca Beauty Creations. Les estoy hablando del Flowers Stay, chicas. La verdad es que este polvo me encantó. Ustedes saben, ya compré nuevo repuesto. Vean por ahí, por ahí está. Ahí está el nuevo repuesto. La verdad es que me encanta. Deja un acabado bien padre en la piel. Deja una cobertura muy muy buena. Ese efecto como aterciopeladito así en la piel. Súper bonito. La verdad es que a mí me encantó este polvo. Definitivamente es uno de mis favoritos de este 2021. Y bueno, pues yo creo que también del próximo año. Y vean nada más. Ay, no es que me encantó, me encantó. Vámonos a las cejas. En las cejas, chicas, tengo dos productos. Dos delineadores para cejas. Que la verdad a mí me encanta utilizar. Y son como que los que más uso. Y tengo por acá este que es de abón. Es bastante, bastante económico. Pero lo que me gusta, chicas, es que como que... Vean, tiene una pigmentación muy... No sé, siento como que muy exacta para mis cejas. Vean, es el que ahorita pues ando trayendo. Es este de la línea Color Trend de abón. Me gustó mucho este lapicito. Porque como que es así de madera. No sé, como que diferente. Diferente a lo que tiene abón. Y me encantó. La verdad es que me encanta este lápiz para ceja. Y otro que también utilicé mucho. Y yo no conocí esta marca. Es este de la marca Navi. Y bueno, también es como que el que más utilizo. Ay, vean. Ya está. Ay, ya nomás queda eso. De este lápiz. O sea, es el que más utilizo. Me gusta mucho. Igual... Igual siento que tiene como que la pigmentación exacta para mis cejas, chicas. Ni muy, ni muy oscuro. Ni muy clarito. O sea, es un negro... Un negro ceja. Un negro para ceja. Y vean, pues este de Navi viene así. Ya está como con su difuminador. También, obviamente, con su cepillito. El de abón, pues no. Nada más es el puro lapicito. Entonces, pues tú tienes que tener tu cepillito. Pero igual, o sea, me gusta el pigmento de este lápiz de abón. Así que estos dos lápices son mis favoritos de este 2021. Para mis cejas. Fueron como que los que más estuve utilizando. Ahora pasemos a los delineadores de ojos. En este 2021 conocí lo que es este nuevo delineador de abón. Que es el Oso Tokio. Y la verdad es que me encanta. Me encanta. Este delineador es mi delineador favorito. Me encanta muchísimo la precisión que tiene. La pigmentación que tiene. Y obviamente la duración que nos da. Al igual que el Power Stay. No, no, no. Estos dos. Vean, este como que es un poquito más gruesita la punta. Pero en cuanto a duración. Pues obviamente dura más el Power Stay. Pero en sí a mí la verdad es que los dos me encantan, chicas. Los dos se los recomiendo. Y pues estos dos son mis favoritos. En cuanto a delineador de ojo. Pues de este 2021. Los dos son lanzamiento del 2021, chicas. Y bueno, pues sí. Me encantaron, me encantaron. La verdad es que abón sí se rayó con estos delineadores para ojos. O sea, la verdad, sí, chicas. Pasemos a las sombras de ojos, chicas. Esta es la verdad. No me acuerdo si salieron este 2021 o el año pasado. Pero las estuve utilizando mucho este año. Incluso, vean. Ya está casi me las terminó. Y estoy hablando de Show Glow. Vean, la verdad está muy bonita. Esta sombra es mi favorita. Vean nada más. Qué pigmentación. Súper cremosita. Y... Vean. Ay, no. Es que estas la verdad me encantaron. Y en especial este tono. Que es el tono... Toffee Tau. Y bueno, chicas. Estas sombras, la verdad, como les digo. Me encantaron. Porque, pues, no se te corren del párpado. O sea, ahí se quedan contigo. Y bueno, chicas. Pues, estas sombras. Fueron de mis favoritas de este 2021. Al igual que esta de Power Stay. No, es que estas sí tienen duración, chicas. O sea, no se mueven del párpado. O sea, ahí las aplicas. Ahí se quedan. Entonces, sí. La verdad es que... Sí. Fueron de mis favoritas. De esta me hubiera gustado comprarme, pues, otros tonos. Porque, la verdad, es que sí. Sí me gustaron. Y quiero que vean. Pues, ahí están. Ay, no. Me encanta. Me encanta la del Show Glow. De verdad. Está muy bonita. Y esta, pues, sí. O sea, lo que me gusta, chicas. Es que las aplicas. Es para un maquillaje, pues, bien rápido. O sea, quieres salir de la casa corriendo. Bien rápido. Te las aplicas. Y listo. Y eso es lo que me gusta. Y, pues, te duran todo el día. No se mueven del párpado, como les digo. Otras sombritas que también me gustaron mucho. Y que estas sí me parece que salieron este año. Fue la paleta de sombras Radiant Rose de Avon, chicas. Vean qué hermosa paletita. Esta es igual. Siento que es como para una paletita muy versátil. Que la puedes utilizar tanto para el día a día. Como para algún día especial. Y quiero que vean. Que de estas ya, pues, saben que tenemos reseñita por aquí en el canal. Por si es que quieren ir a la reseñita. Pero, pues, si vean la pigmentación que tiene es buena. Y también me gustaron, chicas. Y, pues, también las he estado utilizando. En especial, pues, más como que este tono. Como que el que más me gusta. Y para terminar de hablar de sombras, chicas. Ya saben cuál es mi paleta favorita del momento. Y les estoy hablando de, ya saben cuál. Remi Circus. Sí, chicas. La verdad es que me gustó mucho esta paleta. Y también es de mis favoritas de este 2021. Vean nada más. Me encanta. La amo, chicas. Pasémonos a las máscaras de pestañas, chicas. De este 2021. Dos máscaras de pestañas. Que la verdad es que me encantaron. Me gustaron. Y fueron como que las que. Puedo decir que más se notó la diferencia en mis pestañas. Les estoy hablando de lo que es la Wonder Lash XXL. De Oriflame. La verdad es que esta se las recomiendo muchísimo. Alarga muy bonito las pestañas. Y obviamente Big Lash de Arabella, chicas. Vean, es la que ahorita ando trayendo. La verdad es que estas dos fueron mis máscaras favoritas del 2021. Y pues obviamente las seguí utilizando durante el 2022. Súper recomendables estas dos máscaras de pestañas, chicas. Y bueno, chicas. En cuanto a labiales. De cuáles fueron mis favoritos de este 2021. Bueno, es que tengo un montón de labiales que me encantan. Uno de mis labiales favoritos de este 2021. Es este crayón de la línea de Dinosaur. En el tono Cereza. Lo que me encantó mucho fue el diseño. Es que está muy mono el diseño, chicas. Vean. El diseño. Y que los labiales pues tienen aroma. Bueno, crayones. Tienen aroma a frutitas. Porque pues así era la colección con aroma a frutitas. Y bueno, pues me encantó el de Cereza, chicas. Otros que también se convirtieron en mis favoritos de este 2021. Fueron los Ultra Mate de Abón, chicas. Bueno, yo aquí tengo algunos. Para mostrárselos. Bueno, ya hay videíto de estos labiales. La verdad yo no los había yo probado hasta este año. Dejan unos labios bien bonitos. Una textura mate que me encanta. Y por último, unos labiales. Que también no tienen mucho que conocer. Y que también dejan muy bonitos los labios. Les estoy hablando de esta línea Flor Mar. Sí, ustedes saben que. Pues apenas voy conociendo productos de esa marca. Y los labiales. La verdad es que son muy buenos. Igual dejan textura muy bonita en los labios. Y. O sea, no se quedan atrás estos labiales. Me gustan porque como que dejan efecto como. Carnocito en los labios. Vean que cosa más bonita este tono. Y bueno, chicas. Pues ya. Para finalizar. El último producto que también conocí este año. Fueron estas cremitas Tender Cure. De Oriflame. Que son estas cremitas chiquititas. Ahí. Esta es la de durazno. Y la verdad es que es una delicia. Ay, total, chicas. Me encanta. Y bueno, vean. Ya casi me la termino. Y. Bueno, pues por allá. Ay, no. No se ve aquí. Pues tengo como que otras varias. Porque la verdad es que hidratan muy bien. Las podemos utilizar para hidratar. Los labios. Las manos. Las rodillas. Los codos. Pues para hidratar. La verdad. Hidratan muy bien. Yo las utilizo para hidratar mis labios. Y wow. Me encantan, chicas. Me encantan estas cremitas. Y bueno, chicas. Pues estos fueron mis productos súper favoritos de este 2021. La verdad es que todos estos productos son como que los que más estuve utilizando durante todo. Todo este 2021. Todos me gustaron. Todos me funcionaron muy bien. Así que por eso se volvieron mis favoritos del 2021. Tú cuéntame por aquí en los comentarios. Cuáles fueron tus top. Tus productos favoritos de este 2021. ¿Concordaste conmigo en algunos? Házmelo saber por aquí en los comentarios. Y no te olvides de ayudarme a compartir. Suscribirte. Activar la campanita. Nos estamos viendo en un siguiente videito. Bye, bye. Adiós. Adiós.